Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, espero que estéis bastante bien, que os he cerrado los besos sin querer Vamos a comentar el avance del capítulo final, si no falla memoria, que iba a tener 8 capítulos sobre el vlog, como sabéis, creo que sí O sea, si no me equivoco iba a tener 8 Veis tal el caso de que me adelantáis hasta los he grabado antes que iré a Invader, para que veáis Para que veáis con la velocidad que lo he subido Tendré 8 campeones, 8, pues este es el último, vale, pues sí Bienvenidos al capítulo final de Overflow, que, uff, para empezar empezamos bien Joder, me lo acabo de ver, me lo acabo de ver, las dos versiones, yo os digo eso, las dos versiones Me ha gustado, parece, o sea, me ha gustado como la he hecho allá en la estrategia, en plan, ha sido bien pensada, ¿verdad? Dice, ¿cómo se llama? Dice, yo voy a decir cotoco, no sé por qué voy a decir cotoco Caso sí, dice, vamos a pagar las reacciones, ya que no hay nada que hacer mañana Y bueno, aparte, antes de eso, dice Dice ¡Ay, se me olvidó el nombre! Cotone dice Que Tenemos un día libre, después del festival de cultura, tenemos un día libre Y dice Obviamente que eso sí, dice Bueno, vamos a pagar las reacciones, vamos a divertirnos Voy a sacar a todos a divertirnos para que lo disfrutemos, ¿sabes? Ya que habéis hecho mucho por mí Y sabe las fotos justo lo que han hecho con cada uno en el festival Digo, qué cabrón Pero en fin Luego ahí dice Bueno, vale, si quieres yo te preparo el desayuno Y la comida mañana Y dice, ¿en serio? Se quedaba preparando, se quedaba sentojada Y bueno, en fin Está dormido nuestro querido compañero Caso Y está dormido en la cama Y que escucha el cuchillo cortar Ahí en zanahorias O bueno, cortando comida Y el ayane, estaba el desayuno Y el delantal, pues ese delantal Y lo dice todo Estaba así Le sorprende a Caso Lo sorprende a su amiguito Guiño, guiño Pero en fin Nada Empiezan a hacerlo Todas las cositas Cositas buenas de cocina Muy buenas Cocinando Con el cuchillo El pepinillo, sobre todo Y el melocotón No quiero que me caiga nada malo Por decir eso Pero bueno Ya entendéis la referencia No tengo que decir nada más En fin Acaban felices y contentos ¿Vale? Felices y contentos Y nada Básicamente Pues eso Lo acaban Disfrutando Y después se va a ver feliz A Yane Y por un momento Veo que vienen corriendo Cotone Y digo No me jodas Que los va a pillar Y no Yo había hecho Acabierto Y se está mirando De un lado a otro No Uno Se me ha dado De hecho A toda izquierda Sin mirarse Fíjamente Y dice ¿Eh? ¿Dosa o no? Y empieza a oler El cotón Y dice Es Anillas De calamar Y dice Bueno Y ¿Quién sabe? Acertado Y Anillas de calamar Guiño, guiño Por lo que estaban haciendo Pero en fin Bueno Por cierto El delantal Se lo dijo Su amiga Diciendo Oye Díselo esto Para que tu nin nin Se emocione Para que estés feliz Le encante Le va a encantar Seguro Yo creo que la amiga Sabía De cómo iba a acabar El resultado Pero bueno Y en fin Bueno El capítulo 9 El capítulo final Mucho Fébilmente Para hermana No tengo traje de baño El bikini Cotone Se quita En el momento En el que se desliza Por el deslizado De agua Joder Cotone En serio Que mala suerte De la piscina Casusi escapó Obviamente Al almacén Mientras ocultaba Su 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 Cofre Bueno Está bien dicho Pero bueno Pero estar solo Era demasiado emocionante Para los niños De su edad Guiño, guiño Es solo mía Dos Niños Cotones Para mí Estaba haciendo así Seguramente Casusi Bueno Aquí vamos aquí A Cotones Y a Y a Ayanes jugando Con las pistitas De agua Joder Aquí le da más El efecto Boeing Y luego aquí Pues Casusi Ya están volviendo A casa Y cada uno Está agarrando El hombro En plan De Nani ¿Te imaginas Que le diga A cada uno Me rompe Me rompe El titán Porque se ve La cara A casa Y en plan De Nani Luego Cotone Y Ayan Están en plan De Como Si fueran esposos Básicamente Como si estuvieran casados Veremos Lo que sucede ¿Quién se quedará? No sé si Overflow El manga Ha acabado Yo todavía He sido por Capítulo 7 O 8 No me acuerdo La misma Página Perdón Bueno Si Capítulo 8 No sé Cuántos tienen No sé Si ha acabado Pero Veremos Que sucede Bueno Y luego Está la imagen Del siguiente Capítulo Que dice Ayan Y todo Escuchad Escuchad Yo se lo digo Eso La 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 De Esta Que es muy Mona Es muy Bola Tío Es Halo My Gamado Caral No sé Por qué Y a Lo Bar For Love Porque Bar For Love También Tenía El Sistema Joder Las Cuántos ¿Por qué Cotones Siempre se la Vean Más Erótica Que a Yane A Yane Se la Ve Bien Pero Más Erótica Se la Pone En Al Cotone A Ver Que Sabemos Que Es La Guay Pero Tengo que Pasarse ¿No? En fin Me ha gustado Me ha gustado La imagen De corte De censura En Entera Pero Está Bastante Bien Luego Esta Imagen Es que Esta Imagen Lo Dice Todo Esta Imagen Del Capítulo Lo Dice Todo Ya Macho En Fin Como Me hubiese Gustado Como Quería Decir Me hubiese Gustado Ver A ver Flo Desde En Principio Bueno No En Principio Subirlo Del Capítulo Cuatro Que Buen Solicio A mi Me hubiese gustado Al principio Ver Bueno Subir Como he dicho El capítulo Cuatro Me hubiese gustado Subir Overflo Pero Se me olvidó Se me olvidó Hasta que me acordé El capítulo Cinco O seis Que lo he subido Pero bueno Yo me seguiré Leyendo el manga A mi gusto A mis ganas Ojalá hubiese Más de Overflo Yo lo digo O fuera más largo Los capítulos Me gustaría Pero en fin Overflo está ahí Lo tenéis para ver Estar haciendo bien Y esperamos que tenga Una próxima temporada Como el de No con la compañía Siempre se me olvida El nombre de la compañía Malida sea Siempre se me olvida Pero sé cuál es O sea Sé uno que me suena Un anime que me suena Bueno Un anime Una chica me suena Pero no me acuerdo Como se llamaba Es el de ¿Veis? Ese no lo he visto Decidme el nombre Si lo sabéis Decidme este nombre Porque lo mismo Me sirve de ayuda Y todo El que no me acuerdo Este si me gustó El de Los baños Con el de voleibol Me encantó Estuvo bastante bien Y ojalá hubiese habido más Porque dejó el final Muy inconcluso En fin Así que pues Nada más Espero que os haya gustado Overflo Y no os rompáis Al titán Yo solo os digo eso Por favor Reservad el ganchito Que es Os vais a quedar ciegos O os vais a romper la mano O vais a quemar la casa Así que nada más Espero que os vaya a gustar Este final Y nada Ya me despido Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima